¡Ay, ahí está! Vamos a hablar de los berriches. Maleria Nasser está con nosotros y siempre es un gusto tenerla para hablar de este y otros temas para que nos vaya guiando a los papás, en especial estos niños que son berrinchudos. ¡Hola, Vale! ¿Cómo estás? ¡Preciosa! Muy bien, contenta de estar aquí y bueno, poder compartir con todos los papás que nos están viendo algunos tips para poder resolver estos problemas que a veces se vuelven ya cotidianos y pueden llegar hasta a afectar la relación de pareja, el clima familiar cuando los niños son verdaderamente un problema y dolor de cabeza. Oye, Vale, me estabas comentando que los berrinches tienen una etapa y esas vendrían a ser de los 2 hasta los 5 años. Ahí en adelante, ya no hay berrinche, es otra cosa. ¿Qué viene de ahí? Ya eso es una malcriadez consciente más o menos. ¿Cómo estamos entonces de 2 a 5? Ok, el tema es, princesa, que los niños se van desafiando a sí mismos básicamente. Primero aprenden a gatear, después a caminar, después a correr, porque son instrumentos que ellos están utilizando. Luego de pronto tienen un nuevo instrumento que es el habla, pero normalmente hasta el periodo de los 2 años el habla no se desarrolla completamente, por lo tanto ellos desean comunicarse, pero no saben hacerlo. Entonces utilizan obviamente los gritos, las mordidas, muchas veces las patadas, cuando empiezan a girar en el piso, como trombo cuando están enojando, porque sienten que no se pueden expresar. Hacia los 5 años ya saben manejar el lenguaje, ya saben manejar su cuerpo, pero quieren medir un poquito el poder con los padres. Entonces como que las motivaciones son distintas. En todo caso, en cualquiera de una de estas edades, entre los 2 a los 5, debemos nosotros manejarnos con firmeza, con límites claros, en cumplir lo que nosotros prometemos. Recordemos que si nosotros enseñamos a nuestros hijos, por ejemplo, a que sean autocríticos, ellos van a aprender a regular también sus emociones y ese carácter que a veces se torna muy rebelde. Entonces si nosotros vamos a prometer de que si haces esto, vas a tener esta consecuencia, tenemos que cumplirla. Muchas veces se dan las desautorizaciones, el papá dice una cosa a la mamá a otra y por eso los niños saben a veces, como dicen, ¿no? ¿Con quién jugar? ¿A qué palo acercarse para rascarse? Oye, Vale, cuando te toca esta esfera de berrinche, ¿cómo actúas? ¿Qué tienes que hacer como papá? Si nosotros atendemos constantemente el berrinche y lo satisfacemos, estamos realmente entrando a una guerra sin cuartel, donde el niño está entendiendo de que esa es la manera de lograr lo que quiere. Entonces, una de las cosas que debemos hacer, primero, aprender a actuar como adultos, porque hay padres que se ponen en el mismo nivel de los niños a hacer berrinchas también y a discutir de la misma manera, a gritar y lo mismo, ¿no? Entonces, nos comportemos como adultos de una manera madura, pongamos límites claros y consecuencias claras también. No tenemos que manejarnos tanto como en el tema de recompensas, si te portas bien te voy a dar esto, te voy a comprar lo otro, ¿por qué? Porque eso va a generar también una condición, que si no se porta o no le dan, no se porta bien. Sin embargo, yo le puedo decir, tu comportamiento va a determinar que te ganes un castigo o no. Ok. Fíjate la diferencia, si yo simplemente voy y lo castigo, es como que el niño está viendo arbitrariamente desde mi parte el accionar. Pero si le digo, te estás ganando un castigo por la forma en que te estás comportando, él se siente responsable de que ese castigo está ahí por su propia acción, ¿no? Ok. Y por otro lado, tratemos de ignorar aquellos berrinches que no merecen importancia. No, ya está bien eso que estoy haciendo. Como vos estabas diciendo, ¿sí? Joaquín, estamos bien eso de dejarlo caer y no pasa nada. Dicen que está bien, está bien. Solo aseguremos, ¿no?, de que no se van a lastimar, porque algunos en el berrinche quieren golpearse la cabeza y todo eso. O sea, tratemos de que no se vaya a lastimar. Pasado el berrinche, tenemos sí que llamar su atención. Muchas veces es bueno asignar en la casa un espacio que sea el lugar para pensar, para reflexionar. Recordemos que los tiempos para los niños no son los mismos que para los adultos. Para ellos, tres minutos es como un equivalente de 30 minutos para nosotros. Ok. Entonces, ponerlo a pensar por tres minutos y reflexionar, vas a ver cómo te sorprende la manera en que el niño también saca sus conclusiones. Es autocrítico y aprende a diferenciar entre lo que genera un buen comportamiento y uno malo. Y una última cosa, queridos padres de familia, aprendan a desactivar los detonantes, es decir, a prevenir. Si yo sé que cada vez que voy al supermercado mi niño hace su berrinche en la caja justo antes de salir porque se antojó de un juguete, entonces antes de entrar al supermercado le digamos, bueno, hoy tenés 20 pesitos para comprarte el juguete que quieras. La próxima vez, si no tengo, tenés que venir tranquilo. Ok, la próxima vez, mira, tenés, este, te podés elegir tu yogur o tu cereal. Ya. Y solo cuando yo tenga platita te voy a comprar un juguete o te voy a dar. Entonces, de esa manera estás ya anticipándote. Igual si vamos a un restaurante y normalmente empiezas a tirar las cosas y a hacer escándalos, a jugar con los palitos y todo eso, entonces lo que vamos a hacer es, estamos yendo a este restaurante, esperamos que te comportes bien para que todos la pasemos bonita. Ok. Los niños entienden mucho más de lo que nosotros imaginamos. A veces simplemente creemos que es con decirle no porque no, ¿no? Hay que anticiparle lo que va a pasar porque ellos no saben a qué se están enfrentando, están aprendiendo todo es nuevo. Y recordemos, mi amor, reforzar las actitudes positivas. Por ejemplo, si fueron a un restaurante y se portó bien, entonces un aplauso para el príncipe porque se portó bien, qué belleza, felicidades, ¿no? Entonces hay que reforzar también las cosas positivas. Y es importante lo que dijiste, no mal acostumbrarlos con esto de premiarlos cada vez que hacen algo bueno porque tienen que hacerlo. Los premios pueden ser, como te estaba diciendo, intangibles pero muy valorables, ¿no? Por ejemplo, un aplauso, llamar a la abuela y decirle, ahí se portó excelente en el súper o no peleó con sus amiguitos o hace caso, en fin, cosas que ellos se sientan de que están siendo reconocidos. Yo tengo una pizarra en casa y le voy poniendo este que hoy nos portamos bien, si llegamos hasta el viernes, logramos hacer algo. Exactamente. ¿Y eso también funciona? Es correcto si es que ellos se ponen la calificación, no tú. Yo pregunto a él, ¿lo hiciste bien, lo hiciste mal? Y conforme a lo que él me responda. Exacto, exacto, porque eso refuerza lo que es la autocrítica, amor. Porque si tú se lo colocas, entonces él no está dándole la validez a ese tablero, ¿no? Entonces tiene que ser el autocrítico y sincero y decir, hoy me porté bien, me porté mal. Puedes trabajar con dos o tres objetivos semanales, si es necesario. Y como te decía, al final de la semana, si es que ganaron las buenas actitudes, entonces se puede premiar de esa manera. Mira, voy a sacar, no sé, una foto hermosa con vos en el Facebook porque estoy orgullosa de mi hijo. No sé, ese tipo de cosas así que no son tangibles. También si quieres premiarlo con un heladito o compiéndose... Ya, o salir a pasear al parque o ir en bicicleta. O comprarse su cereal favorito, ese tipo de cosas que no sean costosas, que no sean objetos en realidad. Perfecto. Va a ser muy bueno y de esa manera van a poder disfrutar la crianza porque de eso se trata, no estar en una guerra con los hijos. No es una tortura. No, sino más bien disfrutar, ¿no? Gracias, Vale. Siempre es lindo. Si usted se está atravesando por alguna de estas crisis de sus niños, en especial de los dos a los cinco años, puede comunicarse con Vale en pie de pantalla hasta su número de teléfono para hacerle todas las consultas que tenga. Gracias, Vale. Te esperamos la próxima semana. Va a ser un gusto. Buenísimo. Buenísimo.